Oh, miro el cielo, sin verte yo deseo, siga la vida. Oh, miro el cielo, sin verte yo deseo, siga la vida. Oh, miro el cielo, sin verte yo deseo, siga la vida. Oh, miro el cielo, sin verte yo deseo, siga la vida. Oh, miro el cielo, sin verte yo deseo, siga la vida. Oh, miro el cielo, sin verte yo deseo, siga la vida. Oh, miro el cielo, sin verte yo deseo, siga la vida. Oh, miro el cielo, sin verte yo deseo, siga la vida. Oh, miro el cielo, sin verte yo deseo, siga la vida. Oh, miro el cielo, sin verte yo deseo, siga la vida. Oh, miro el cielo, sin verte yo deseo. Oh, miro el cielo, sin verte yo deseo, siga la vida. Oh, miro el cielo, sin verte yo deseo, siga la vida. Oh, miro el cielo, sin verte yo deseo. Oh, miro el cielo, sin verte yo deseo, sigo la vida. Gracias por ver el video.